Hoy nuevamente estoy conectándome con vos desde este espacio maravilloso ya que la situación nos está poniendo en un espacio de adaptación. Quiero compartirte dos conceptos hoy, el tiempo y el dinero. ¿Qué estás haciendo vos en la elección de tu tiempo? ¿De qué manera lo estás priorizando para lograr esos objetivos que quieres alcanzar en la vida y disfrutar de este recorrido? Bueno, entonces la segunda pregunta acerca del dinero es ¿Quién es más dinero? Y simplemente te voy a compartir hoy lo que significaría la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y ellas son, primero, que el tiempo es un bien, es un recurso que si lo pierdes, pierdes la vida porque habrás pasado la vida perdiendo tu tiempo y quejándote de lo que no pudiste lograr. Así que el tiempo mejor utilizado es en el que utilizas para estudiar previamente acerca de las decisiones que vas a tomar. ¿Está? Y cómo adquieres ese conocimiento en el día de hoy para hacer aquello que te apasiona. ¿De acuerdo? Poder activar esos recursos en vos, esa, desde la neuroplasticidad de tu cerebro, que sabemos que es maravillosa. Y lo segundo es, presta atención, el tema del dinero. Y si hasta ahora te preguntabas que había algo que no estaba funcionando, quizás tú mismo seas, con la creencia que tienes, la persona que se está bloqueando, que se está paralizando y que está permitiendo los obstáculos que no la dejan avanzar en la vida, con esas creencias. Así que te insto a escribir en una hoja cuáles son esas creencias que tienes del pasado, quizás de tu infancia, que no te lo están permitiendo. Lo siguiente que te voy a contar es qué significa el dinero. El dinero es un bien, es en realidad un conjunto de monedas o billetes que se utilizan como medio de intercambio. Esa es la opción A. Y la B es un conjunto de riquezas o valores que se pueden transformar en dinero. Así que si quieres obtener altos beneficios, te recomiendo que también estés dispuesto a altos retos. Y te voy a estar dejando y regalándote una maravillosa pregunta que para mí fue un antes y un después en tu vida, así como de cada uno de los consultantes con los cuales he estado acompañando y que también a ellos les ha sido de gran significancia. Así que cuáles son los conocimientos y habilidades que son de alta demanda hoy y bien remunerados, pero que además son tu pasión, que vos fluís con eso, que disfrutás en este viaje, en este recorrido. Y sin más que decirte, ya que son muy pocos minutos que puedo estar con vos en este momento, quiero preguntarte si te sonó bien. A mí me sonó bien. Así que desde el centro de mi corazón agradecería mucho que me dejes un comentario para saber sobre qué quisieras que estemos hablando en el siguiente episodio. Además, que lo compartas con tus amigos, ya que si a vos te sirvió para generar un antes y un después, también le va a servir a otra persona y el cerebro es contributivo, es ayudador. Y lo que damos es lo que recibimos. Y lo siguiente es que simplemente me regales un me gusta. Así que soy la coach Silvia Blanco y sin más, quiero dejarte agradeciéndote por haber estado ahí en ese espacio del otro lado y sin vos no sería posible este momento. Mi teléfono es 3416-186-546 y en las redes sociales me encontrás como coach Silvia Blanco, Instagram y Facebook y Google y demás redes. Muchas gracias. Gracias.